Estamos con diputados, diputados de la oposición, diputados del oficialismo. Empiezo por el diputado Pinedo. Bueno, ¿y cómo fue? Todavía se sigue desarrollando, ¿no? Lo de Amadeguiú en cuanto a los temas de discusión y yo le diría la sustancia de la discusión. La sustancia más bien pobre, pero es lo que suele suceder cuando hay demasiados temas, ¿no? Estamos hablando del canje de deuda, estamos hablando del fondo del bicentenario del uso de reservas para pagar la deuda, estamos hablando del presupuesto, estamos hablando de la inflación, estamos hablando del INDEC, estamos hablando de Moreno, estamos hablando de tantas cosas, al final no salen de nada. El impuesto al cheque también. El impuesto al cheque, las provincias. Entonces, todo este tema es tan dinámica la política argentina y la crisis y el enfrentamiento y los insultos, toda esa cosa que por ahí pasan dos meses y parece que hubiera pasado un siglo. Queremos estar todo el tema de un siglo en la reunión. Bueno, insultos no hubo. No, no, bien, bien. Por suerte... Eso es positivo. La verdad que me sorprendió, en los últimos dos días estoy viendo una cosa mucho más tranquila y más constructiva, así que espero que siga. A lo mejor es por agotamiento, ya de tanto pelear... Bien, obviamente uno de los grandes dramas de este tema es transferírselo al público. El público está harto y no entiende nada. Si le tuvieran que decir al público... Por ejemplo, a ver, INDEC, ¿por dónde pasaron las preguntas? ¿Qué respondió el Ministro? En realidad el Ministro no respondió. Para el Ministro no existe la inflación, por lo tanto el INDEC no está intervenido. El Ministro vive en la República Virtual de la que nos habló la Presidenta del primero de marzo. Entonces la verdad que las respuestas del Ministro fueron vacías, huecas, porque si nosotros no reconocemos el primer problema que tiene hoy la Argentina, que es la inflación, es lo que vive cualquier ciudadano que va al almacén y se da cuenta que lo que compró ayer hoy vale más, si el Ministro de Economía no lo reconoce, no hay posibilidades de encontrarle soluciones. Diputado, ¿su impresión fue la misma en este tema? Voy a ir tema por tema con los tres, por lo menos los tres, cuatro temas esenciales. Yo hay cosas que comparto de lo que dijo el Ministro y hay cosas que no. Evidentemente en el tema de la inflación todos tenemos una percepción distinta. Ahora, yo rescato lo positivo de la visita del Ministro, porque creo que ante tanto clima de crispación, el hecho de que nos podamos reunir e interpelarlo prácticamente al Ministro, porque fue prácticamente una interpelación que se hizo en distintos puntos, coincidiendo o no, creo que esto es altamente positivo y se tiene que profundizar esta vía para acercar posiciones, porque usted lo decía muy bien, muchas veces esta falta de diálogo nos aleja mucho de la gente. Muchísimo, muchísimo. Así que creo que ha sido positivo y yo abogo porque sigamos por este mismo camino. Perfecto. O sea, en el INDEC usted sí, voy a ir tres, cuatro puntos, para ver las posiciones de ustedes en relación a eso. En el INDEC usted también tendría una percepción... La que tiene toda la gente. ...de insatisfacción en cuanto a la gente. Para mí hay inflación, como hay para toda la gente. Bien, segundo punto. Utilización de reservas del Banco Central para pagar deuda con este nuevo fondo. Este es un viejo tema. La verdad que la preocupación nuestra ahí no es una discusión técnica de si las reservas, tal cosa, sino lo que nosotros no queremos es inflación por un lado y que embarguen la plata los fondos buites en Estados Unidos por el otro. El gobierno tiene dictámenes de sus abogados que le dicen no paguen deuda comercial con las reservas del Banco Central porque se van a embargar en Estados Unidos. Igual lo quiere hacer. ¿A pesar de esta respuesta positiva que viene de las estructuras financieras de Nueva York? Eso es lógico. Eso es el siguiente tema. Usted tiene una deuda y entonces a usted le cobran el 20% de interés. ¿Cuánto podrá pagar Nelson? Ahora, si viene el Banco Central de Estados Unidos y dice yo banco la deuda de Nelson, mejora su calificación. Pero esto es al margen de la posibilidad de los embargos o no. Esto para explicarlo al público. Claro, esto es que los señores que iban a cobrar un papel que valía 10 hace un año, ahora vale 50, vale 5 veces más. ¿Por qué? El Banco Central dice yo le voy a pagar. Entonces aumentó su valor. Hay gente que se ganó mucha plata con eso. Pero bueno, eso digo, si la Argentina sale de la deuda más allá de las discusiones, ahí hay una cosa positiva. El tema de hacerlo con reservas tiene de negativo el tema de los embargos y el tema de la inflación. Porque como las reservas están para cuidar el valor de la moneda, cuando eso se pianta, ese es el resultado. Entonces eso nos preocupa y ahí tenemos un diálogo de sordos con el gobierno. Nosotros decimos esto me preocupa y ellos no dicen nada. Es como que no pasará nada. Diputado, yo creo que es positivo el hecho de dar certidumbre a los mercados y empezar a normalizar la situación de la Argentina. El hecho de poder usar estos fondos para garantizar el pago de la deuda me parece que es altamente positivo. Si hay algo que se le ha cuestionado a este gobierno era su falta de intención de normalizarla a la Argentina en el mercado mundial, en el contexto mundial. Esto va a generar no solamente una mejora en los indicadores económicos, sino fundamentalmente va a generar un clima de confianza que facilite la inversión. Nosotros hemos quedado muy atrás con respecto a otros países de la región por falta de confianza. Esta falta de confianza nos ha impedido el crédito, nos ha impedido seguir creciendo una tasa aún mayor y creo que esto puede darnos certidumbre y con mayor inversión creo que podemos controlar un problema que es grave como el tema de la inflación. Por eso creo que para mí es altamente positivo que se pueda solucionar no solamente el tema de los tenedores de bonos, porque en este caso si el canje de la deuda es exitoso, y hoy ya hablan algunos economistas, que la aceptación rodaría el 80%, evidentemente esto disminuiría sensiblemente la posibilidad de embargo de los fondos. Correcto. Diputado, sobre esto, ¿alguna línea que usted quiera ver? Ya estoy con Gustavo Tuvino en el Congreso. Sí, efectivamente es parte de todo el mismo problema, porque el gobierno nos pinta, y el ministro nos pintó hoy, un escenario económico fantástico, salvo la inflación. No nombra la palabra inflación, donde todos los recursos están bien, todo funciona maravillosamente, pero después nos dice que quiere usar las reservas. Es contradictorio el discurso. Entonces a nosotros nos parece que sí, están escondiendo alguna información, subvaluada en el presupuesto, de hecho si uno ingresa a la página web del Ministerio de Economía, se va a dar cuenta que está anulada la parte que uno puede ver cuándo está ejecutando el gobierno el presupuesto. Hace 10 años que no pasa. Tengo una pregunta sobre esto para los tres, en un minuto más. Gustavo Tuvino en el Congreso, buenas noches. Hola Nelson, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Empezó a las 7 de la tarde, le siguen haciendo preguntas al Ministro de Economía, llamado Vudú, claro, después de los faltazos la semana pasada al Congreso, después del faltazo ante la justicia y después del faltazo de esta mañana ante senadores. Aquí están los diputados que pertenecen a las comisiones de finanzas y presupuesto y hacienda, y tienen la posibilidad de preguntarle a Vudú y a su equipo económico sobre distintos temas. Primero Nelson habló, el Ministro de Economía, él quiso hablar prácticamente en forma exclusiva del canje de la deuda, dijo que es un éxito, dio por ejemplo esta frase, asegura a Vudú que al que se le debía 100, por supuesto a un tenedor de deuda en default, ahora se le debe nada más que 35, un 65% de quita. También habló del dólar, Nelson, dice Vudú que él estima que no va a pasar de 3,95 el dólar a lo largo de este año, y después empezaron las preguntas. Entre los que preguntaron estuvo Prat-Gay. La pregunta de Prat-Gay, de la coalición cívica, fue muy concreta. Nelson le preguntó cómo afecta la actual inflación al canje de la deuda. ¿Qué respondió el Ministro de Economía? Bueno, según Vudú, no está viendo él y su equipo, y el Gobierno Nacional, un proceso inflacionario. Lo que están viendo es un reacomodamiento de precios. Cuando dio esta frase hubo risas, Nelson, aquí en este salón, por supuesto por parte de los diputados de la oposición. Allí, de todas maneras, tanto Vudú como su equipo técnico trataron de defender esta posición. Lo siguen haciendo a lo largo de estas horas. Y por supuesto, el uso de reservas para pagar deuda también es uno de los temas puntuales que siguen analizando. Hay todavía 5 diputados que quieren preguntar. Algunas preguntas son curiosas, Nelson, porque tardan 25 minutos por pregunta, ¿no? Se pregunta de todo, hay preguntas. Por ejemplo, el caso, claro, el caso del diputado Morán de la coalición cívica, 25 minutos de pregunta. Pasó desde la inflación, pasó por el presupuesto, pasó por la cuestión Malvinas. La mente era difícil, ¿no? Contestar a semejante pregunta de 25 minutos. Pero bueno, esto suele ocurrir aquí en... Claro, exacto, exactamente. Bueno, perfecto, Gustavo. Seguimos atentos a cualquier novedad de lo que pase allí. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Pregunta, ¿qué iba a hacer? ¿Ustedes entienden que junto con esto, más que salga, que no, si se vota o no, si se aprueba, la utilización de reservas del Banco Central para pagar deuda, ¿hay que rediscutir sí o sí el presupuesto? Bueno, el presupuesto, el Ministro dijo que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Él dijo que en lugar de crecer la Argentina al 2,5, como dice el presupuesto, va a crecer al 4,5, por lo menos. Después dijo que los gastos que están previstos van a ser mucho... La realidad va a ser mucho más que la prevista, porque hay gastos enormes, como el de la Asignación Universal por Hijo, que es un programa muy importante, que no estaba previsto en el presupuesto. Y después dijo también que los recursos van a ser mucho más grandes, entre otras cosas por la inflación, porque uno de los que se beneficia, el que se beneficia fundamentalmente con la inflación es el gobierno. Aumentan los precios, aumenta el IVA, aumenta la recaudación, aumenta las ganancias, entre comillas, y cobra muchos impuestos. Así que me parece que el presupuesto hay que revisarlo, evidentemente. ¿Y el impuesto al cheque cómo está? ¿Estuvo en la discusión? Se planteó parte del impuesto al cheque, el Ministro habló de que las provincias reciben en función de otras partidas un importe muy superior al que le correspondería en caso de que se coparticipe el impuesto al cheque. Yo soy representante de una provincia que tiene graves problemas fiscales, que no ha podido empezar las clases, que tiene problemas con los profesionales de la salud, que está en una situación muy delicada. Y mi posición personal es, yo voy a apoyar y votar a favor de la coparticipación del impuesto al cheque. ¿Se va a animar? Yo no sé por qué no me tendría que animar. Es una posición que la tengo desde hace mucho tiempo tomada en este sentido. Y creo que hay que bregar porque exista un sistema de distribución mucho más justo. Es cierto que mi provincia ha asistido mediante otras partidas muchas veces, pero creo que los gobernadores y los intendentes del interior tienen que tener la decisión en qué y cómo van a ocupar sus recursos y no recibir programas que ya vienen enlatados y que vienen predefinidos en que se va a utilizar estos recursos, porque son recursos que a nosotros nos corresponden y que hemos visto no con este gobierno ya desde hace bastante tiempo que se ha ido desproporcionando de una manera muy importante y ha venido desfinanciando a las provincias. ¿Es el pensamiento suyo del gobernador de la provincia o es suyo? Tengo mañana una reunión, me invitó a una reunión el gobernador de la provincia y sé que estoy viajando de madrugada para poder llegar a la reunión. Seguramente va a tener una posición distinta. Usted sabe muy bien que los gobernadores son poco hijos de la necesidad y muchas veces se ven obligados a tener posiciones públicas a favor de quién maneja la chequera. El lunes después nos cuenta. Bueno, cómo no. Y usted en el tema de la ley del cheque dijo, ¿qué nivel de discusión entienden más allá de lo que se habló? Y me interesaba, y está con la sinceridad del diputado del oficialismo, ¿qué nivel entienden va a tener de discusión en el Congreso a actitud del gobierno de lo que hoy pudo haber dicho el Ministro Budú? Ojalá el Ministro opinara como diputado, pero la verdad es que el Ministro vive fuera de la realidad desde mi punto de vista. Inclusive yo hoy le pedí que, como un gesto para otorgar nuevamente confianza, diera un paso al costado, oxigenar al gobierno nacional. ¿Le pedí la renuncia? No le pedí la renuncia, sino que diera un gesto para que se oxigenara y pudiera venir otro equipo económico, porque los desajustes que hemos tenido y la negación de la realidad, la inflación, el impuesto al cheque, que es un mal impuesto originalmente, hoy es necesario coparticiparlo porque los gobiernos provinciales están a borde del colapso. Y la verdad es que necesitamos gobernadores que puedan eficientemente administrar sus recursos y tomar sus decisiones de acuerdo a su pueblo y no a los mandados que hay desde la Casa Rosada. ¿Usted cree que va a prosperar la discusión del impuesto al cheque? Yo creo que seguramente prospere la discusión y creo que la Presidenta lo va a vetar. Lo va a vetar. ¿Cree que van a hablar los números para revertir ese voto? No, no. Yo creo que no. Si en el trámite normal me parece que es imposible que se pueda cambiar. Me parece que la discusión ahí no es si se desfinancia la Nación. La discusión es quién tiene que decidir en qué se gasta la plata. La gente votó un señor que es el gobernador, como dice el diputado. Y el gobernador y sus diputados provinciales y demás dicen queremos gastar la plata en esto, en educación, en salud, en justicia, en infraestructura, que son las funciones de las provincias, seguridad. Y no pueden hacer eso porque la plata se va para de vidrio y Dios le dice gástesela en una cordón cuneta en la que haga. Entonces, esa es la discusión. Doctor, hay una pequeña interrupción. Adelante. Yo creo que si todos sabemos cuál va a ser el fin, más allá de que en Senado se pueda aprobar este impuesto al cheque coparticipable y en diputados se apoye y de pronto venga un veto, no se consigan las dos terceras partes de la Cámara para poder ratificar la ley, creo que deberíamos sentar a discutir en este tema por ello que yo estoy presentando un proyecto en este sentido para que en el 2010 que hay un presupuesto ya votado, ya sancionado, se mantenga este esquema de distribución y a partir del 2011 se haga coparticipable con un porcentaje directamente a los municipios porque lo que le pasa a los gobernadores con la presidencia le pasa a los intendentes, yo vengo de ser 10 años intendente y conozco la realidad, que le pasa a los intendentes con sus gobernadores. Pero un esquema, pero sentarnos a discutir y hablar este tema porque si no, cada uno va a buscar un posicionamiento político y va a ser inútil. Es un buen momento este, la verdad, porque es la etapa final del gobierno de los Kirchner y es mejor discutirlo en ese momento que con un nuevo presidente que por ahí después se lo sienta de vuelta. Esto va a atar al próximo presidente también a tener una opción más federal que la actual. Este es un buen momento. Diputados, yo les agradezco y ojalá pueda darse esto. Nosotros venimos terminando todas estas discusiones con diputados, discusiones en el sentido de lo que es la discusión, debate, idea, no pelea, con este mensaje como no hay una necesidad de la sociedad. De ver a la política debatiendo, discutiendo con este nivel de cordura, con posiciones distintas pero buscando acuerdos desesperantes. El desprestigio de la política que este nivel de confrontación tiene para todos es brutal. Nadie lo quiere, lo advertimos. Lo advertimos como alerta para toda la dirigencia política. Muchísimas gracias. 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 Ya venimos con el tema de los bonistas. Gracias.